No, a ver, siempre hay que tratar de mejorar todas las líneas, creo que eso lo sabemos todos. Podemos rescatar cosas buenas y obviamente cosas que hay que corregir y eso lo tenemos que saber nosotros mismos, ¿no? Y es lo que tenemos que encarar para lo que viene, que como te dije, yo creo que tenemos un gran plantel, gran material para pelear todo lo que se nos venga a nivel nacional y bueno, ese es el objetivo real. Lo que decía en la pregunta anterior, creo que en definitiva nos ha servido para jugadores como Carlos Villanueva, que venía de una operación, otros jugadores como Dávila, que también llegó a lesionado, nos ha servido para darle continuidad al rodaje al equipo. Hoy habíamos jugado prácticamente con cinco juveniles alternando entre un tiempo y otro y eso habla de alguna manera de que hemos llegado o no ha llegado a este torneo quizás no en el momento más oportuno para nosotros, armando un equipo, con la ambientación de los jugadores, las lesiones, un sinnúmero de cosas que ya la he repetido en los partidos anteriores.